Gracias a Dios, estamos culminando el año lectivo 2021, Omar, gracias por la oportunidad que nos das para dirigirlos al pueblo del litoral atlántico, especialmente la comunidad de Santa Ana, San Francisco. Sí, como tú decías, el año está a punto de culminar, las elecciones están a punto de empezar, entonces todo eso nos da pautas y el ministro ya dio instrucciones, ¿verdad? Que algunos centros educativos vamos a salir pronto, otros va a haber un pequeño receso y van a retornar, incluso algunos centros educativos que no han cumplido con lo estipulado por el señor ministro, van a retornar el próximo año, o sea que fecha de final de año no está estipulada todavía, aún. Pero nosotros en el centro educativo Francisco Morazán, en el cual laboro orgullosamente como subdirector, estamos trabajando ya en eso, ¿verdad? Incluso la semana pasada estuvimos haciendo los últimos acompañamientos a la jornada despertina, obviamente a la quien represento y a la quien dirijo. Ya terminamos, ¿verdad? Solo un compañero no quiso hacer de presente a los actos de final de acompañamiento docente, pero la mayor parte lo hizo y ya lo subimos a la plataforma de la dirección municipal y esperando en el trámite correspondiente. Y eso significa que estamos avanzando, ¿verdad? Estamos progresando en la jornada despertina a la que yo respondo. Ya culminé, solo un compañero no hizo los acompañamientos, pero eso significa que el año ya está por finalizar. Profe, este año y al transcurso se fue dando esto de la educación vía online, clases semipresenciales, vi muchos profesores comprometidos, pero obviamente todavía no es lo suficiente. Pero la verdad que estamos sorprendidos por la dedicación de los compañeros, ¿verdad? Porque en la vía siempre hay de todo, ¿verdad? Hay unos compañeros que se han entregado al 100, a los cuales le merezco la admiración, ¿verdad? Y otros también trabajando, ¿verdad? Pero uno han hecho todo el trabajo, los trabajos, Osman, presencial, no se han dado, ¿verdad? Semipresencial, sí se han dado. Online, en línea, eso es de verdad que no, ¿verdad? Los compañeros, algunos dicen que sí, pero no se da porque las medidas, la economía... No da. No da, de verdad, no hay que hacernos... Chibola. Chibola, ¿verdad? No podemos... Porque si haces una tarea que es normal, ¿verdad? La asignación de tareas por WhatsApp, eso sí, pero de verdad estamos sorprendidos porque los niños avanzados, yo he estado en el centro, incluso he estado con unos compañeros haciendo los acompañamientos docentes, donde ellos han cumplido al 100, ¿verdad? El que no ha cumplido es el papá, el que no ha cumplido es el niño, pero los maestros, de verdad, a los que yo tuve la opción de supervisarlos, de acompañarlos en el desarrollo de culminación del año escolar, está trabajando bien, ¿verdad? El que no ha cumplido de verdad es el papá, y yo los invito a los papás, ¿verdad? De la comunidad, que se integren más, que el próximo año aún no sabemos todavía qué va a pasar, estamos a espera, pero sí yo sé que este trinomio, papá, maestros y alumnos, es funcional cuando los tres estamos ahí, ¿verdad? Y nosotros dirigiendo el centro, la educación de los niños. Profe, para el próximo año, ¿cuál es la expectativa de ustedes? ¿Que entren a clases normales? Nosotros estamos deseando que sean presenciales, porque los maestros ya no aguantan, los papás ya no aguantan, los niños pasan estresados, molestando mucho, los niños se nos están descuidando, ¿verdad? Educativamente, una barbaridad. Los maestros ya no aguantan, ahorita tuve la opción, el espacio para poder indagar a cada uno de los maestros, y me dicen, profesor, ya no aguantamos. Y yo reo a Dios, ojalá que el centro educativo al cual nosotros laboramos, se hagan todos los requerimientos necesarios, ¿verdad? Agua potable, servicios sanitarios, y un sinnúmero de medidas que Sinajer exige que lo hagamos, y nosotros estamos dispuestos a trabajar, pero con que el centro cuente con todo lo necesario, ¿verdad? De vía seguridad.